Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver el círculo de Do con inversiones. Para todos aquellos amigos que no sepan lo que es una inversión, bueno, lo que pasa es que hay acordes que normalmente, bueno, lo normal, lo normal es que los acordes se toquen en su forma o su posición fundamental o natural o principal. Por ejemplo, Do, ahorita yo voy a tocar con estos dedos para que sea más visible, ¿verdad? Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Están las notas en orden, en su orden normal. Sol. Esta es la posición... ¡No! Espérate. No, 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 no. La posición fundamental de... ¡Ay, cochito! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Me voy a tirar aquí. Espérate, cochito. No, 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 aquí estate, aquí estate. ¡Ay, este gatito! Ok. Me encanta cada que toco el piano. Échate aquí, échate aquí. Bueno, Do es la posición normal, fundamental o principal. Do, Mi, Sol es la posición fundamental. Recordemos que un acorde es tocar, este... normalmente tres notas en un, este... al mismo tiempo. O sea que, este... lo importante es esa combinación del Do, Mi, Sol. Esa combinación de esas tres notas... Por ejemplo, en la guitarra, aunque tocamos seis cuerdas... aunque tocamos seis cuerdas en la guitarra, este... realmente... por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Do mayor y la mayoría de acordes en la guitarra, es una combinación de tres notas, realmente, aunque se tocan seis a la hora de estar rasgando la guitarra. Bueno, aquí en el piano, ahí sí nada más se tocan las tres notas, Do, Mi, Sol. Esa combinación forman el acorde de Do mayor. Pero no importa el orden, es decir, Do, Mi, Sol, aquí están como formaditas. ¡Ay! Hazte para acá. Quita las orejas. Pero lo importante es que se lleve a cabo esa combinación. Do, Mi, Sol, como es la forma normal, principal, o básica, se me fue el otro nombre, fundamental, también se podría hacer Mi, Sol, por ejemplo, Mi, Sol, Do, y sigue siendo acorde de Do, nada más que este Do, lo hice más agudo, en vez de usar acá el grave. ¿Ok? Mi, Sol, Do, es su primera inversión. Y su segunda inversión, esta, este Mi, esta nota Mi, la paso al final, octavada para acá. Ahí, todavía se alcanza a ver. Déjenme mover de aquí. Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, es su segunda inversión, es decir, la segunda forma de tocar el acorde de Do, es su segunda inversión, es decir, se toca en su posición normal, fundamental, o básica, y después hay dos inversiones, su primera inversión, repito, que viene siendo Mi, Sol, Do, primera inversión, luego este Mi, lo paso hasta acá, hasta el final, y es Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, y es su segunda inversión. Es decir, ya sea que lo toquemos en su segunda inversión, o en su primera inversión, o en su posición natural, fundamental, o básica, siempre va a ser acorde de Do mayor, siempre que se lleven a cabo esa combinación de esas tres notas, no importa el orden. Ok, mis amigos, entonces, en un círculo de Do, en un círculo de Do, en un círculo de Do, cuando usamos inversiones de acordes, tiene sus pros y sus contras, es decir, cuando no usamos las inversiones, son más claros y fáciles de entender los acordes, por ejemplo, Do mayor, La menor, Re menor, y Sol mayor. Entonces, en este caso, hay ventajas y desventajas. La ventaja es que cada acorde es fácil de entender. Este es Do mayor, porque su primera nota es Do, y es la que le da el nombre a todo el grupito. Acorde de Do mayor. Esta, como empieza en La, es un La menor, habíamos dicho, porque sale un 23. Acá en el Do mayor sale un 32. Quien no haya visto las formas, ¿cómo se dice? Las notas que forman a los acordes mayores y menores también, pueden ver mi video, para que esto lo acaben de entender. El La menor, porque su primera nota es La. El Re menor, porque su primera nota es Re. ¿Y el Sol mayor? Porque su primera nota es Sol. O sea, aquí se entienden y se visualizan muy claramente los acordes. Pero la desventaja es que saltamos mucho, andamos como chapulines. De aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá. Un chapulineo, como en la política, ¿verdad? Entonces, este, ese es su desventaja, que hay que brincar mucho, y a veces, sobre todo cuando vamos comenzando, no le atinamos al caer al acorde que teníamos que caer. Caemos a veces una notita antes, o una notita después, y ya no es, entonces ya no se oye bien. Pero bueno, solo practicándolo se va logrando, ¿verdad? En el círculo de Do, que ya lo habíamos visto, con acordes en posición fundamental, o principal, o natural. Bueno, ahora, la desventaja de usar inversiones, es que se vuelven un poquito irreconocibles los acordes. Como que de repente no sabemos cuál estamos dando, porque pierden su forma. A veces, bueno, normalmente en el ejemplo anterior, que son posiciones fundamentales, las triadas, Do, Mi, Sol, tienen esta característica, que es una nota así, es decir, se toca una así, una nota así se toca, y una no, una así, y una no, y una así. Por eso es así, tanto en el Do mayor, como en el La menor, como en el Re menor, y en el Sol mayor. Tienen una tecla de diferencia, este orden de las notas. En cambio, en los acordes invertidos, de repente va a haber, dos notas, con una nota blanca en medio, y otras dos notas, con dos blancas en medio. Entonces, como que se desfiguran, o se deshacen, se, se, se alteran, pues, las posiciones de los dedos, y eso nos va a crear confusión. Bueno, pero poco a poco, y con la práctica, este, vamos a ir familiarizándonos, con las inversiones de acordes. Es decir, ya, pasando al tema, ¿no? Este Do mayor, en el círculo de Do con inversiones, va a ser normal, como, como anteriormente, como en la posición fundamental, de hecho, lo vamos a manejar, en la posición fundamental, de Do mayor. Ahorita los vamos a tocar cuatro veces. Pero después, para irnos a La menor, este Sol, que estamos manejando aquí, nada más este dedo, lo pasamos a La, y en automático, va a ser La menor. Vamos a ver por qué. Recordemos que el Do, Mi, Sol, hace en el Do mayor. Al brincar acá, estamos tocando La, Do, Mi, La, Do, Mi. Y si en el acorde anterior, en el Do mayor, ya teníamos Do y Mi, nada más nos está faltando un La. Entonces, si era Do, Mi, Sol, el acorde de Do mayor, este Sol, lo convertimos en La, con un solo movimiento leve, y estas notas siguen siendo las mismas. O sea, es como si dijéramos La, Do, Mi, La, Do, Mi, hacen el acorde de La menor. Es decir, con un solo movimiento de un dedo, hacia la siguiente tecla, hacia acá, hacia afuera, ya convertimos el Do mayor, y con ese simple movimiento, lo convertimos a La menor. Repitamos. Bueno, ahí va de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro en Do mayor, y se oye bien, La menor cuatro veces. Luego, sigue un Re menor, lo vamos a manejar en la posición fundamental del mismo. como estos dos dedos los cerramos, y recuperamos la posición fundamental del Re menor, que es Re, Fa, La, es decir, el Do y el Re menor, el Do mayor y el Re menor, o sea, el primer acorde y el tercero, los vamos a manejar en la posición natural, fundamental o básica. ¿Ok? Los únicos que van a cambiar es el La menor, que es el segundo acorde, y el Sol mayor, que es el cuarto acorde. Porque aquí ya estando en Re, Re este menor, abrimos estos dedos, los recorremos una tecla cada uno, y ya está ahí el Sol mayor, porque si lo vemos de esta manera, Sol, Si, Re, el Re lo estamos dando grave, pero mientras se lleve a cabo esa combinación de esas tres notas, va a ser un Sol mayor. Ahorita lo estoy haciendo con estos dedos, está un poquito incómoda la posición, pero esa es la explicación, para que lo vean claramente mis amigos. ¿Ok? Entonces voy de aquí, y pues ya nada más brincamos levemente a la posición de Do mayor, que es de las más usuales, de las más fáciles, de lo primero que hemos visto, entonces es fácil brincar de este Sol mayor, que es en una posición pues un poquito irregular, a como lo habíamos aprendido desde un principio, y saltamos al Do mayor y no tiene mayor dificultad. O sea, si tiene cierta dificultad el, este, el círculo con, con inversiones, pero, este, oye, bien, este, pero, nos da un profesionalismo más, más alto, pues, este, bueno, o sea, nos hace más profesionales, más bien, este, y sin mover demasiado la mano, para, no estamos como chapulines, ¿verdad? como en la posición fundamental, cuando los manejamos en posición fundamental, oye, ya échate, ok, muy bien mis amigos, entonces ahora lo voy a hacer, otra vez con estos dedos, para que lo vean claramente, recuerden que, lo ideal es manejar estos tres dedos, así, o sea, el meñique, el medio y el pulgar, pero va a haber, como se dice, este, inversiones, que si, de repente vamos a, a necesitar usar, por ejemplo, el dedo, a ver, por ejemplo, el índice, el pulgar, y el meñique, ahorita vamos a ver, es que entrar al mundo de las, de los acordes invertidos, es todo un rollo, si de por sí la música es todo un desafío, de destreza mental, al entrar a los, a los acordes invertidos, se duplica y se triplica, ese, esa, esa dificultad, pero, con el tiempo y con la práctica, lo vamos entendiendo cada vez mejor, ok mis amigos, entonces lo voy a hacer, en última, en última vez, con los dedos estos, para que se vea claramente, ok, círculo de do, cuatro veces do mayor, uno, dos, ahí, uno, dos, tres, cuatro, la menor, nada más moviendo el dedo índice, luego estos dos, los muevo acá, para hacer el re menor, y estos dos los abro hasta acá, y ya fue el sol, y ya nada más brinco al do, ya sea para terminar, o para continuar otra, otra vuelta, de esos cuatro acordes, ok mis amigos, ahora lo voy a hacer, con los dedos correctos, nada más que al hacerlo, ya no se ve claramente, pero bueno, ya vieron que notas son, y como se tocan, aquí, aquí puede variar un poquito, la digitación, como mejor se acomoden, ya que unas notas, van a ir de repente, más abiertas, en esos dos acordes invertidos, que es el, el de la menor, y el de sol mayor, a veces podemos variar, y tocar así dos, estos dos dedos juntos, ya que tienen más abertura, ok, vamos a ver entonces, lo voy a hacer, con ya con la inversión, con el círculo, y con los dedos, que deben de ser, que puede haber variantes, dependiendo, de un músico a otro, ya que aquí, es una enseñanza lírica, ok mis amigos, ok, moví el pulgar, reuní mis dedos, prácticamente lo hice, con los mismos dedos, y vuelvo a do, ok mis amigos, aquí, yo sé, que no se distingue, bien lo que estoy haciendo, por la toma de la cámara, pero, les indico, y les aclaro, que utilicé, los mismos tres dedos, ya que más o menos, se les puede dar, a veces, se les puede dar, más abertura, a los dedos, sobre todo estos, el medio, y el pulgar, se les puede dar, más abertura, y también un poquito, al medio, y el meñique, entonces, utilicé, los mismos dedos, pero hay quienes, puedan usar, el índice, el pulgar, y el meñique, en algunas inversiones, ya está, en cada uno, de ustedes amigos, ok, última vez, con su, con los dedos, que como les digo, estoy ocupando, los mismos, do mayor, la menor, re menor, y sol mayor, y cierro, en do mayor, en do mayor, ok, a veces, también, se llega a usar, el último acorde, con séptima, entonces, si quieren hacer, ese sol mayor, con séptima, nada más, este dedo medio, van a apretar, el fa, y el sol, porque, va a llevar un fa, el sol mayor, con séptima, y es otra modalidad, de tocar, el círculo de do, este dedo, apretaría, dos teclas, se ve raro, y se oye raro, o esa indicación, casi raro, tocar dos teclas, juntas, pero, en este caso, si se llegan a tocar, para el sol mayor, con séptima, ahora lo voy a hacer, con ese sol mayor, con séptima, dos vueltas, la mayor, la menor, re menor, y sol mayor, con séptima, y vuelvo a do, la menor, re menor, y sol mayor, con séptima, ahí se nota, como este dedo, o sea, pongo mi dedo, en medio aquí, y con un solo dedo, aprieto, esas dos teclas, ok mis amigos, quien quiera hacerlo así, es opcional, hay algunas canciones, o melodías, como que llevan, más obligado, el sol con séptima, sol mayor con séptima, y otras no tanto, entonces se puede ocupar, simplemente sol mayor, para ese cuarto, y último acorde, del círculo, de do, ok mis amigos, cualquier duda, o comentario, espero sus, sus comentarios, ahí en la caja, de los mismos, este, y espero, haber sido claro, en esta explicación, son ligeramente, más difíciles, los círculos, con inversiones, pero a la vez, la facilidad, es que nuestra mano, lleva unos movimientos, así muy leves, no estamos chapulineando, como en las posiciones, fundamentales, entonces, ya cada uno, elegirá, si prefiere, tocar, los acordes, básicos, en su forma, natural, fundamental, o básica, este, o con inversiones, para solo mover un dedo, ya cambian el acorde, en automático, y eso luce un poquito más profesional, pero ya está en cada quien, de cada uno de ustedes, qué opción elegir, a veces hay ciertas canciones, que llevan, como que más obligados, ciertos acordes, invertidos, para que suenen, más originales, pero, realmente, si lo tocan, en su posición, fundamental, no va a desafinar, se va a seguir oyendo bien, tal vez, no se oiga, exactísimo, como la canción original, pero, pero no se va a oír mal, así que ya está en ustedes, y en el gusto de cada quien, ok, mis amigos, bueno, espero, que esta información, haya sido de su agrado, y utilidad, este, si fue así, les pido, no olviden, compensarme con un like, ya que también esto me ayuda, a continuar con este proyecto, este proyecto que tengo, de enseñanza musical, gratuita, de lo cual, todavía vienen, muchas, muchas lecciones más, de piano, este, batería, bajo, guitarra, ukulele, y otros instrumentos más, que por ahí me están, faltando, los tengo, pendientes, y no me olvido de ellos, incluso, por ahí, unos instrumentos extras, que voy también a, a empezar a manejar, ok, mis amigos, bueno, pues, cuídense mucho, y les mando abrazos, a todos mis suscriptores, y a los que están ya, suscribiéndose en este momento, y posteriormente, como no, hasta la vista amigos, bye.